¡Hola! Queremos invitarte a formar parte de Chopper Memes y del escáner de los famosos. ¡Visítanos y suscríbete! Irina Baeva terminó en silla de ruedas tras su coreografía de Mira quien baila. Y es que los accidentes siempre ocurren y en este caso, Irina fue captada en los pasillos de Televisa en silla de ruedas, junto al productor del programa, Reinaldo López. Así que inmediatamente, los medios se acercaron a ella para preguntar por su estado de salud. Y con mucha amabilidad, ella contestó que al salir de su coreografía, hizo un brinquito de felicidad, porque estaba contenta con los resultados y se torció el tobillo, pero que no es nada grave y que ella seguirá bailando. Aquí te dejamos su explicación. Cuando salí de mi coreografía, hice un brinquito de felicidad, porque estaba muy contenta con el resultado de la coreo, y me torcí un poquito el tobillo. Así que sus redes sociales se llenaron de frases de apoyo por parte de sus seguidores. ¿Y tú qué opinas de la participación de Irina en Mira quien baila? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios, y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!